¡No, no, no! ¡Gan a la gruesa! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Saca a Carmen! ¡Algo que quiero aclarar es que aquí no se vale ganar por un punto! ¡Por dos! ¡No, no, no! ¡Tiene que haber diferencia de dos puntos! ¡Si llegamos a 25 y no hay ganador, ¡gamos a 27 y no hay ganador, llegamos a 29 y no hay ganador hasta que... ¡Si, ahí está! ¡Así es! ¡Ok! ¡Saca a Carmen! ¡Pega Diablo! ¡Chele! ¡Arriba yo! ¡Gilo! ¡Punto! ¡Rompo! ¡Ya me gusta este volado, mucha! ¡Uy, Gilo, no te estás rascando ahí! ¡Gilo! ¡Cuidado, Gilo, con esa picazón! ¡Pega Gordo! ¡Paterna! ¡Kevin! ¡Punto Negro! ¡Facio! ¡Seguro lo saques Pey según el misterio! ¡Vamos Pey! ¡Usted depende de todo! ¡Elpector Minin! ¡Seguro lo saques Pey! ¡Seguro lo saques Pey! ¡Punto ¡Eh! ¡Punto Rojo! ¡Indigue de Ted! relajados 22 y 24 concentración pega gilón camarón gilón que pasó le dio un huevito ay no dio hay lesionado sobrador lipe 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 corra lipe venga sobrador lipe corra lipe corra sobelo sobelo lipe lipe respiración boca a boca respirar ay no vamos vamos el saque de choco importante vamos choco bien hecho viejo continuamos paterna ok saca choco junto a negro junto a negro junto a negro 24 y 24 vamos choco 20 y 23 aquí hay que meter dos goles para ganar no decir saca a kenni pega diablo gilo diabé sudo negro choco schoco un boom hasta choco holo 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 No, es que no le digo así, es así. ¿Qué le hiciste aquí? Ok. ¡Dale! Concentrate. Concentración. Pega Kevin. Diablo. Kevin. Y... ¡Gana! ¡Con tiro! Cambio de posición de la cancha. Cambio de posición. ¿Cuántas rondas son de 20? El mejor de tres. El mejor de tres. Ah, todavía faltan dos. Ya el ganador. Beba, prima. ¿Qué? Te vamos a dar paletas porque vos vas con los rojos. Yo que soy neutra. Si el equipo rojo gana ahorita esta, se van los penaltis que es la última ronda. Pero si gana este equipo, el de ustedes gana definitivamente. Ok, ok, ok. ¿Qué le ha servido? ¡Vamos, pichos! Ok. Confío 100% en mi equipo. Somos Pantera. Somos fuertes. Somos rápidos. Somos negros. No, ni tener todas las razones negros. ¡Ah, va! ¡Somos negros! Los dos equipos están buenos. Sí. Están bien parados para ir uno y uno. O sea, de un punto diferente. Disfruto ver cómo te derrotan. ¡Ah! Y dale, cumplí el sueño a la negra. Sí, de tener pelo. ¡Ay, Camilo! ¡Soy una chula! ¡Ah! 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 Ni siquiera he visto que el gordo toca pelota. ¡Qué atendida detienela! Ajá. ¡Ey, Cataleya! ¿Por qué a mí no me atendió así? Por favor, me le da aumento a la Cataleya. Ajá. ¿Por qué no? Mira, Cataleya, si no te da aumento, me avisas. Sí, vaya. Pero, necesitas aumento. Sí, pero vas a creer que en lugar de atenderme a mí, para buscar lamento, a la vez. ¡Ey, anda más! ¡Anda más! ¡Anda más! ¡Anda más! ¡Anda más! ¡Ah! ¡Gracias, Cataleya! ¡Ay, no! Iniciamos el segundo sexto. Ok. Ahí te va a golpear chula. Sí, me voy a quitar el volón, estoy calmo un poquito. ¡Fuerzo, Dios! Ok. El equipo rojo ya está listo. Ya tienen todo listo, estrategia, todo, todo. Ok, está listo. Guapo, se ve con la camisita roja. Ok, listos. Nocturna, dice. Ok, estamos... Agüita, agüita. No, me acabaste la camisita, hasta ahorita me se va acordando. Ay, sí, sí, sí. Toda requemada ya. Me va a hacer negra, va. Sí, más. Ay, qué guapo, se mira así, todo blavo, se ve. Blavito. Ok, listo. Sí, me la paja a la vez. Saca al gordo. Pega Carmen. Pei. Punto rojo. Ok. Saca gordo. adiós. Ah, punto negro. Qué vergüenza marrano. Saca camarón. Vamos. Pega Diablo Pega Sapo Mario Choco Y punto rojo Ey, no se me queden solo viendo las pelotas Háblense Saca Sapo Pega Carmen Punto Punto rojo Carmen, boleá la mamá Pega Carmen Chéle Sol Viva México No tenían clara ni yema Pega Carmen Concentración chicos Paúl desde El Salvador Ok Saca Paterna Pega Gato Choco negro Choco negro Choco negro Choco negro Es que pobrecito Saca Paterna Pega Diablo Pega Henry Kevin 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 Choco negro Bien 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 Recuerden que si gana Saca Paterna Pega Diablo Chéle Y punto rojo Y punto rojo Y punto rojo Y punto rojo Carmen, tranquila Gracias Chéle Te mando un beso Chéle Concéntrate Saca Pai Pega Diablo Por Chéle 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 Necesitamos que se concentren rojo Recuerden que este Gordo Menos Yo que lo he visto Que es por ahí Es porque toques pelota Chéle 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 Necesitamos más concentración rojo Hasta llorando Estoy de tanta felicidad Saca Pai Pega Yosseli Camarón Junto rojo Ey vape Hable ese equipo Saca Chéle Pega Mario Pei Junto rojo Juan Quitate Ahí está Te pena Me da Sinceramente Ahí está Te guapo Por eso Porque ya no hay más Yes 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 Saca Chéle Aaaaaaaah Junto rojo ¿Qué fue eso? La bestia Ey pero que allá afuera va Yes 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 Ah Ok Alto Stop Saca Chéle Pega Pei Pega Camarón Diablo Jocelyn Aaaaaaaah Junto negro Está cuidado con el elefante Mucha Mucho invadido de terreno Yes Ay cabrón Deja estar mintando en el oído Pega Kevin Diablo Chele Gordo Gordo Junto Negro Gordo con la oreja Le hubiera pegado Y más madero Yes 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 Y esa voz Alegrosa A la llave de gritar Kevin Casi me va a dejar gorda Pega Kevin ¿Por qué no te conozco? No No Que para ver Si me fuera afuera Estuviera yo Mira allá Vaya a gritar Ve De aquel lado Sigue que tengo la cámara Pega Camarón Chele Diablo Junto Negro Y Epa Pantera Así lo celebra Pantera Nueve Diablos Ocho Nueve A De Pega Carmen Junto Rojo Yes 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 Saca Cordomelo Pega Carmen Henry Punto Rombo Saca Cordomelo Pega Kevin Fuera Punto Rojo Pantera Pantera Nueve Diablos Once Nueve Y once Más pilas Más pilas Buso Pega Diablo Henry Chocoyo Junto Rojo Saca Saca Gordo Pega Camarón Diablo Sapo Chocelo Gordo Eso Diablo Eso 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 Junto Negro Y que te explica Juan Eso Pantera Diablos Dos No le cuadra a la catalana cuando pierden esto Ay no